La conciencia social hacia el cuidado de los animales es cada vez mayor, pero legalmente les queda mucho camino por recorrer para que se les reconozcan todos sus derechos. En la ley los animales todavía se consideran cosas, se consideran objetos. Entonces está claro que no podemos equipararlo a un humano, pero en muchas cosas los derechos deberían ser los mismos. En Castilla-La Mancha es la ley 7 barra 1990 la que regula el trato a los animales, aunque deja poco margen de actuación a los abogados, ya que no puede impersonarse como acusación en expedientes sancionadores administrativos. Lo que podemos hacer es hacer una denuncia administrativa para que sea sancionado la persona que está maltratando sin relevancia penal. Y lo que ocurre es que como abogado no puedo personalme, no puedo hacer seguimiento de ese caso y al final pues no sabemos qué pasa muy bien. Otra de sus carencias es que la definición de maltrato que se ofrece es demasiado amplia. Está de forma muy genérica y de cara a sancionar te encuentras con situaciones un poco complicadas. La forma de maltrato más común que se ejerce sobre los animales es el abandono. Solamente en el albergue de Alarca de Noé de Albacete acogen a 500 animales y atienden a otros 150 a través de casas de acogida. Además, desde aquí denuncian que muchas hembras sufren también maltrato en los criaderos. Como hay algunos galgos que dicen, bien orgullosos, pues nos ha dado 100 perros esta hembra. Entonces es una hembra dedicada totalmente a criar y sus dueños al tráfico de perros. Y es que todavía quedan muchas batallas que librar para que los animales dejen de ser considerados simples objetos.